bueno mi hermano si anda buscando lotes campestres aquí entre la vía condina pereira rizaralda mi hermano te tengo la mejor ubicación y lo mejor de todo son los únicos lotes que cuentan con toda la disponibilidad de matrícula independiente certificado de tradición y este maravilloso proyecto va a contar con las vías totalmente pavimentadas cuenta también con agua energía y alumbrado público va a contar con alumbrado público solar entonces miren estos lotes la topografía es totalmente aprovechable sacamos solamente 13 lotes de los cuales ya hemos vendido hasta el momento cuatro lotes entonces todavía quedan muy buenas disponibilidades y lo mejor de todo como les digo estamos sobre toda la vía condina que nos comunica hacia pereira entonces estos maravillosos lotes ustedes pueden ver que la área son totalmente aprovechables no vamos a ir en el momento hasta el fondo pero los lotes que están en la parte de arriba cuentan con una vista increíble entonces si tú andas buscando lotes en este maravilloso sector de aquí de la condina pereira mi hermano este clima es maravilloso uno se queda aterrado que apenas uno coge la vía la carretera y se va también uno para circacia todo es el paisaje también del eje cafetero y que nos comunica hacia el parque del café y todo es súper bonito uno se siente a gusto ver todo el hermoso paisajismo que tiene la zona del eje cafetero y lo mejor de todo ya está matriculado las redes de lo que tiene que ver con las redes eléctricas también que más agua la red de acueducto y pozo céntico y el pozo céntico no hay que darle bien la información son lotes campestres mi hermano muchas personas dicen no pero es que la mayoría de ese sector de acá no cuenta con los permisos pero déjeme decirle si usted no escribe nosotros vamos a enviar toda la información para que vea que lo que nosotros estamos hablando es con toda la verdad estos lotes tienen un valor de 350 millones de pesos estamos aquí sobre toda la vida mi hermano entonces no va a perder la oportunidad vea les y que esto va a ser muy exclusivo porque apenas van a ser tres elotes las tomas aéreas van a poder ver la vista y la vía que está aquí nada más sí totalmente y lo mejor de todo si se llega a quedar pagando administración la idea bueno todavía no se ha definido muy bien si va a ser con o con puerta domotizada entonces lo que quiere decir que puede quedar pagando 250 mil pesos que es algo muy económico y no se va a permitir nada de prefabricado lo único lo de los diseños todavía no se ha definido muy bien pero hasta el momento se podría decir que la construcción es libre pero nada de prefabricado listo y encerramiento en todo su perímetro en todo su perímetro no realmente son excelentes opciones todavía tiene la oportunidad de adquirir un lote en esta maravillosa zona de aquí de la condina no con dina pereira risaraldas entonces mi hermano yo creo que está toda la información si desea más información de lotes campestres fincas escríbanos que nosotros con el mayor de los gustos aquí está nuestro equipo de trabajo que te va a brindar la asesoría en compra y venta un dato muy importante los bonos mis hermanos por dicho tiene que comprarnos también el bono de la casa finca del apartamento y en la remodelación si también quien quita y va reuniendo ya poquito y poquito va a poder hacerse una belleza de lotes como estos quienes tenemos en este maravilloso sector no siendo más que papito dios te colme de muchas y muchas bendiciones muchas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo un saludo 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 un saludo